La importancia de esta cátedra para la PAN, de hablar del post-concepto, sobre todo con nuestros alumnos, es darles esas herramientas para esas competencias ciudadanas. Que ellos, que son los líderes del futuro, de un futuro relativamente cercano, tengan herramientas, tengan formas y criterios para poder tomar las decisiones más acertadas y que transformen la sociedad en una sociedad que se requiere de justa equitativa y próspera para nuestro país. Gracias por ver el video.